Cabal invitó a Petro a renunciar a indulto como ex miembro del M-19. El presidente respondió. La senadora del Centro Democrático y jefe de Estado continúan enfrascados en una fuerte polémica tras el retiro de las condecoraciones al general en retiro Jesús Arias Cabrales. El ifirrafe entre la senadora María Fernanda Cabal y el presidente de la República, Gustavo Petro, por la decisión del Ministerio de Defensa de retirar las condecoraciones a uno de los actos oficiales del Ejército que participó en la retoma del Palacio de Justicia, como el general en retiro Jesús Arias Cabrales, continúa en las redes sociales, en las que ambos se han lanzado duros mensajes el miércoles 17 de enero. Luego de que el jefe de Estado arremetiera contra la congresista que calificó como venganza la determinación del ministerio de quitarle al ex uniformado sus méritos, Cabal no se quedó callada y en un nuevo mensaje se fue lanza en riste contra Petro. Lo hizo recordándole al primer mandatario a los colombianos su pasado en el movimiento 19 de abril, más conocido como M-19 que estuvo al margen de la ley. Lo invito, ya que tanto le gusta la verdad y la justicia, a que renuncie al indulto y la amnistía del M-19, para que responda por sus crímenes en igualdad de condiciones que los militares, manifestó Cabal en su perfil de X. Enelgate habría señalado al gobernante de tener un doble rasero para este tipo de situaciones, en contra de los ex miembros de la fuerza pública. Gustavo Petro no tardó en responderle a María Fernanda Cabal. Como era de esperarse, el comentario de la senadora del Centro Democrático, que ya hizo público su deseo de participar en las elecciones presidenciales de 2026, causó una enérgica respuesta del presidente, que por la misma vía se pronunció en contra de Cabal, y recalcó que en su caso no fue amnistiado ni indultado, contrario a los señalamientos de la mujer en referencia al proceso de reincorporación de este grupo. Mi estimada senadora, deje de calumniar, eso es un delito, yo no he sido nunca amnistiado ni indultado, no tengo que renunciar a ello, y por tanto puede deducir jurídicamente que no tengo que responder por ningún crimen. Pues no, los he cometido. He sido rebelde y revolucionario, no es lo mismo y espero seguir siéndolo, respondió Petro en un enfrentamiento que prosigue en redes sociales. Tras esta publicación, la congresista volvió a pronunciarse y se refirió al prontuario del grupo guerrillero, que entregó las armas en 1990 durante el gobierno de Virgilio Barco. Para acabar, es claro que el M19 fue autor de hechos que violan los derechos humanos, como el del Palacio de Justicia, y reiteró la invitación que no solo él, sino los demás desmovilizados de esta agrupación renuncien al indulto. Y los delitos de guerra y lesa humanidad que cometió la narcoorganización terrorista M19, exíjales a sus camaradas que renuncien a su agnistía e indulto. Ayude para que aporten verdad y justicia que le negaron al país, mencionó la senadora del Centro Democrático en relación con las acciones de las que habría hecho parte el presidente. Toda esta polémica se centró en el caso de Arias Cabrales, el mismo que fue expulsado por la Jurisdicción Especial para la Paz y que actualmente cumple una condena de 35 años proferida el 28 de abril del 2011, por el juzgado 51 penal del Circuito de Bogotá, que fue confirmada el 24 de octubre de 2014 por el Tribunal Superior, por su responsabilidad en la desaparición forzada de cuatro personas. Estamos en el gobierno de la venganza. Retiran las condecoraciones al general Jesús Armando Arias Cabrales, a pesar de estar impedidos moralmente y legalmente por el artículo 220 de la Constitución Política de Colombia. Había dicho inicialmente Cabal sobre lo sucedido con el militar retirado, que estuvo hasta 1990 como hombre activo, cuando asumió la rectoría de la Universidad Nueva Granada. Gracias. 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 Gracias.